Bueno, pues voy a comentaros, en realidad son dos proyectos y la Red Coast, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar por hablar del proyecto Chain Community, que co-dirijo con Samer y que es un proyecto Retos, ¿de acuerdo? Porque enlaza con la presentación que Samer ha hecho. El precedente de este proyecto es que, bueno, Samer y yo somos amigos y compañeros y queríamos trabajar juntos en temas que nos interesasen, ¿no? Entonces, mi formación es más de análisis de datos, ¿de acuerdo? En general, casi siempre con técnicas basadas en inteligencia artificial, pero bueno, también técnicas estadísticas y tal. Y también me interesa la visualización y vimos que una manera de unir su interés por las comunidades colaborativas y interés por los datos, a mí también me interesaban las comunidades colaborativas y qué contaban los datos de ellas, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en el desarrollo de una herramienta para visualizar cómo evolucionaban las comunidades en torno a las wikis, ¿no? Siempre se habla de Wikipedia, pero en realidad hay wikis de temas muy diversos, normalmente asociados con el fenómeno fan, pero no, o sea, fans de Marvel o fans de Harry Potter o de Star Wars, pero no solo, o sea, o fans de un tema, de las setas, por ejemplo, ¿no? Y en realidad lo que se encuentra en general son wikis que son compendios muy exhaustivos sobre un tema, ¿no? Y sin embargo, pues tienen la fragilidad que tienen las comunidades online, ¿no? En general, no muchas sobreviven, ¿de acuerdo? Es fácil crear una wiki, pero es muy difícil que sea un proyecto sostenible en el tiempo y que la contribución de los miembros es muy desigual, suele haber muy poca gente que trabaja una barbaridad y mucha gente que trabaja un poquito y ese extraño equilibrio es el que hace que florezca, ¿no? Tiene que haber ahí una serie de condiciones para que esa comunidad tan desigual, aún así, pues tenga mucha gente que colabore un poquito y que esa mucha gente se vaya renovando y también unos pocos líderes que también se suelen renovar en el tiempo, que son los que tiran de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos una herramienta para visualizar esas wikis. Estuvimos trabajando con una persona, un graduado que era Bel Serrano, que no llegó a hacer ni el máster realmente, aunque luego lo hizo a posterior y lo acabó a posterior, pero no estaba muy interesado en el tema de investigador. Hizo esta herramienta y logramos hacer publicaciones con ella, dirigir el trabajo a fin de grado. Está caído ahora mismo porque el servidor, las herramientas que voy a poner en la URL están caídas porque el servidor se vio afectado por el sobrecalentamiento este y no hemos sido capaces todavía de levantarlo. Pasa algo con el arranque de nuestro contenedor que hay que echarle un poco un ojo y están caídas las dos, pero bueno, podéis copiar la URL y verla. Entonces, nos centramos, no hicimos, Samer y yo queríamos hacer un proyecto de investigación, pero no encontramos, sabíamos que el tema de las wikis no es un tema que se fuese a ser muy premiado, por así decirlo, en los paneles de proyectos. Habíamos hablado, por ejemplo, con el grupo de Barahona, que nos contaba de trabajar en software libre, en la de Juan Carlos, y que sus propias dificultades para encontrar financiación, siendo un grupo súper consolidado el suyo, que estudia cómo se desarrolla el software libre y que tiene herramientas, tiene una spin-off, una spin-off que lleva funcionando, pues, yo creo que más de cerca de 10 años o por lo menos más de 5, y un grupo tan consolidado y también considerado a nivel internacional, como a veces tenían problemas para conseguir financiación, porque no se sabía muy bien esto de, son áreas intermedias, porque tienen este punto de interfaz, ordenador-persona, estudio de sistemas sociotécnicos, las comunidades que se generan en torno a ello, las dinámicas que se generan en torno a ello. Tiene, bajo nuestro punto de vista, mucha conexión con inteligencia, o sea, con inteligencia artificial, con informática, pero no se veía tanto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a unirlo con tu ERC y vamos a estudiar las comunidades que surgen, que están surgiendo nuevas en la blockchain, como blockchain, sí que es un área sexy, un área que a los revisores les puede interesar, vamos a investigar ese tipo de comunidades que están desplegando su actividad en la blockchain. Entonces hicimos ese proyecto, ¿no? Aquí anteriormente mostrar que, bueno, pues las comunidades online y la tecnología, la tecnología influye en la comunidad que se forma en torno a ella, se hacen, Samer ha estado hablando de ello, la usabilidad de la tecnología, si está centralizada o no, en el caso de blockchain veremos que la propia tecnología subyacente condiciona el tipo de comunidad que se forma, el tipo de actividad que se puede registrar, el tipo de dinámicas que surgen. No es neutra la tecnología para la comunidad y las dinámicas de la comunidad que se establezcan sobre ella, ¿no? Hay mucha gente que investiga sobre ello, ya digo, normalmente interfaz, human-computer interaction, ¿no? Por usar las palabras inglesas. Entonces veíamos que blockchain como tecnología disruptora, al ser una tecnología costosa, una base de datos muy cara, al tener el concepto de token tan implicado en la propia definición de la tecnología, al automatizar también las reglas de la comunidad, ¿no? Al poder automatizar las reglas de la comunidad automáticamente, ¿no? Tener eso tan, ser un sistema de decisión, un sistema de aplicación de protocolos, por así decirlo, las comunidades en la blockchain, que generarían un tipo de comunidades distintas, ¿no? Entonces dijimos, hagamos un proyecto para investigarlos. Estas comunidades, como ha dicho Summer, son las DAOs, ¿no? Organizaciones Autónomas Descentralizadas. Y estaban empezando a surgir una serie de plataformas como Aragón, que es una empresa de, bueno, tiene fundadores españoles, recibió una barbaridad de capital extranjero para desarrollarse y es la que tiene más predicamento, o podemos decir, pero hay otras comunidades que están surgiendo como DaoStack o como DaoHouse, que son herramientas que permiten a los usuarios crear su DAO. Es muy difícil operar en la blockchain, sigue siendo difícil operar en la blockchain y desplegar una comunidad en la blockchain, pues estas comunidades evitan que lo tengas que hacer de cero. De alguna manera te dejan una plantilla para desplegar tu comunidad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues existiendo estas herramientas que facilitan el despliegue y que empieza a haber un mayor número de comunidades, vamos a analizarlas. Nos preocupaba siempre el tema de la sostenibilidad en principio, aunque luego tampoco hemos tirado mucho para allá, porque es tan nuevo que casi es muy difícil analizar la sostenibilidad porque no hay ni demasiadas comunidades, ni hay demasiado tiempo el suficiente como para analizarlas. Lo que sí que podemos ver es que surgen los problemas que se ven en otras comunidades online, que muchas florecen pero pocas cuajan, eso es muy habitual. Las que suelen ser longevas, pues suelen ser ya longevas para mucho tiempo, ¿no? Pero siempre hay un riesgo, incluso aunque tenga un crecimiento muy bueno la comunidad, de que en algún punto implosione y fracase de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, vimos que no había nadie investigando sobre el tema, de hecho sigue sin haber nadie investigando sobre el tema, estamos ahí haciendo nuestras primeras publicaciones sobre ello y el proyecto, pues realmente tuvo un... nos concedieron muy poco dinero porque cometimos el error de pedir dinero para contratar a una persona, pero era nuestro primer proyecto nacional que pedíamos y nos dijeron que los 75.000 euros que habíamos pedido para un desarrollador, pues que no eran necesarios, por tanto nos los quitaban del presupuesto y pues nos dieron el resto prácticamente entero que no llegaba a 15.000 euros. Afortunadamente, hoy día, para investigar informática no hace falta más que un ordenador y como casi en esta época COVID tampoco se viaja, pues tampoco le estamos echando en falta porque afortunadamente conseguimos una plaza de ayudante de investigación de la CAM y contratamos a Youssef, que, bueno, pues que yo le había dirigido el trabajo a fin de grado y está haciendo el máster y el trabajo a fin de máster con nosotros y es un alumno muy bueno y está tirando mucho del tema, ¿no? Entonces estamos Samer y yo como investigadores principales, lo llevo yo más porque Samer la ARC le absorbe mucho, pero vamos, estamos Samer y yo capitaneando el barco, yo más a bajo nivel y Samer más a alto nivel. Y Youssef, que es el motor, digamos. Hemos hecho una herramienta que no se puede ver, por lo que he dicho, y que de hecho este diseño es el rediseño que va a tener, que nos permite ver para los tres ecosistemas principales, DaoStack, Aragon y DaoHouse, ver cómo evolucionan las Dao, ¿de acuerdo? Y estamos trabajando también en estudiar algunos aspectos en concreto de algunos ecosistemas, como por ejemplo el sistema de decisión de DaoStack, porque una Dao, no lo he dicho, no deja de ser más, la gobernanza de una comunidad a través de una Dao, el que hace una Dao es gobernar una comunidad a través de, mayoritariamente en general esto es lo que hacen, decidir sobre propuestas. Los miembros dicen, voy a hacer tal, normalmente voy a hacer tal y quiero recibir tanto dinero por ello, y la comunidad vota si sí o si no. Y entonces ese tal que está haciendo es una contribución a la comunidad, puede ser un desarrollo software o puede ser lo que sea, porque casi todas estas comunidades a día de hoy, o muchas, no casi todas, muchas, esconden todavía desarrolladores, o sea, son comunidades muy tecnológicas. Hay alguna Dao, por ejemplo, para gestionar un ayuntamiento y tal, en Curacao me parece que era, pero bueno, que son las menos, suelen ser comunidades muy techis de alguna manera, y luego estamos analizando también el efecto del coste del gas, de operar en blockchain, operar en blockchain es caro, y a veces es muy caro operar en blockchain, y entonces eso quiere decir que si yo tengo que votar una propuesta, pues a lo mejor me inhibo, porque no me quiero gastar ese dinero de alguna manera, entonces, que supone operar. Y entonces estamos viendo cómo influye el efecto del coste del gas en las actividades. En ese sentido, queríamos colaborar, y hemos tenido una primera reunión para colaborar con el grupo Costa, que está analizando el coste, de acuerdo, de los smart contracts, de operar, que tienen los smart contracts. Entonces queríamos analizar, por ejemplo, esto es una idea que tenemos, de ver cuánto cuesta votar en cada ecosistema, de los que hay en Aragón, cuánto cuesta votar, si realmente es muy costoso, cómo escala eso con el número de las comunidades, que es lo que ellos permiten hacer con las herramientas que están desarrollando. Ahí tenemos una idea de colaborar que supongo que fructificará, y que ojalá y fructifique. Con esto cierro este proyecto, y salto a uno muy distinto, me queda poquito tiempo, pero vamos, lo voy a pasar todo rápido, que es un proyecto europeo, que es el proyecto FinTech, que, bueno, pues es una coordination and support action, que es un esquema de financiación de la Unión Europea, que está coordinado por la Universidad de Pavia, es un consorcio bastante grande, de acuerdo, en el que forma parte la Complutense. el presupuesto global es 2 millones y medio de euros, nosotros la OCM tenemos 100.000, ha sido extendido, es un proyecto de dos años, ha sido extendido seis meses por el tema del COVID, y, bueno, está Summer también colaborando para la parte de blockchain, el tercer bloque, ahora contaré, y tenemos contratado, o tengo contratado a Miller, que es el que, de nuevo, es el motor del, que está llevando a cabo el trabajo del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Tender puentes entre lo que es el mundo académico y la industria FinTech, y el mundo académico y los reguladores del mundo financiero, ¿de acuerdo? Y la temática es la investigación en torno al riesgo financiero. Hay tres bloques de trabajo que entroncan perfectamente, parece como un área muy de finanzas, pero los temas de trabajo, inteligencia artificial, blockchain y big data, son súper informáticos, ¿de acuerdo? Y es lo que hoy día, cuando se habla de FinTech, pues suelen tener las compañías FinTech o las soluciones FinTech, las aplicaciones FinTech, alguno de estos herramientas, alguno de estas patas, ¿no? Entonces, de ahí que esté yo, que no soy economista, que soy informático, involucrado en eso. Y, bueno, es un proyecto que lo que hace es, ya digo, fomentar esos puentes y lo hace a través de seminarios en los que se presentan trabajos de investigación y relacionados con riesgo, ¿de acuerdo? En torno a estas tres áreas, ¿de acuerdo? Y tanto para los reguladores, seminarios para los reguladores como para la industria, FinTech. Nosotros en la UCM organizamos un seminario ahora en noviembre, lo tuvimos que hacer online, iba a ser en Madrid, pero tuvo que ser online, hemos organizado nuestros seminarios con los reguladores españoles, el Banco de España, la CNMV, el Tesoro, la Dirección General de Seguros, y luego también estamos llevando nuestras líneas de investigación que paso a contar. Tanto por un lado, caracterización del comportamiento de las criptomonedas, ¿vale? Utilizando técnicas de clustering un poco originales, ¿de acuerdo? Esto es la tesis doctoral de una persona que, bueno, trabaja en una empresa, es decir, que está haciendo el doctorado en su tiempo libre y también organizando un número especial en una revista sobre el tema de blockchain y riesgo en finanzas sobre blockchain. Estas son las labores que estamos haciendo en esta línea de investigación y quería dar más énfasis a la de explicabilidad porque enlaza con los contenidos de explicabilidad que presentó, por ejemplo, el grupo de Belén, de Gaia, y estamos haciendo explicabilidad en riesgo de crédito. Eso es, básicamente, saber si una persona que pide un crédito va a hacer impago o no, ¿de acuerdo? Va a no poder pagar el crédito o no. Y, entonces, estamos comparando, hemos comparado modelos clásicos estadísticos como es la regresión logística frente a modelos de machine learning tanto a nivel de rendimiento como a nivel de capacidad explicativa, ¿de acuerdo? Y capacidad explicativa añadiendo a los modelos de machine learning una técnica que va más allá, bueno, el que sepa un poco de estos temas de explicabilidad los valores de SAP y se utilizan mucho, pues hay una evolución de los mismos que se llama SAP Values que, digamos, se conectan a los modelos que se generan para intentar explicar qué variables tienen más peso en cada una de las decisiones, ¿vale? Para una persona no le he dado el dinero porque tenía esta variable muy alta o muy baja y eso le influye negativamente o positivamente. Estos valores se calculan para todas las variables y luego, o sea, para todos los individuos y luego se agregan y tienes una agregación de cuánto influye cada variable, digamos, ha influido en todos los individuos y así se puede ver si una variable influye. Es más complejo que decir que influye linealmente o inversamente, o sea, lineal y directamente o inversamente, sino que se puede ver también si es lineal, no lineal, si hay saltos en esa forma, son más interesantes que un simple coeficiente, ¿de acuerdo? Y es lo que vimos que mejoraban las técnicas, ¿de acuerdo? Miller también está haciendo un estado del arte porque todo esto forma parte de la tesis de Miller, un estado del arte de cómo se ha abordado el riesgo de crédito, el modelado del riesgo de crédito en P2P lending y ahora estamos incorporando explicabilidad y beneficios a un clasificador de Random Forest que no decida simplemente por si va a hacer default o no la persona, sino por el coste que va a tener ese default o el dejar pasar la oportunidad de darle crédito, ¿de acuerdo? Porque lo que no quieres es que una persona que haga default te suponga una gran pérdida, pero si te supone poco pérdida y la expectativa de ganar es mayor, pues te puede interesar, ¿no? Entonces que tenga en cuenta ese rendimiento los modelos, ¿no? Estamos trabajando, está Miller trabajando también en esta línea. Y por último, y me queda un minuto y lo presento, mencionar una red cost porque no es un proyecto y es una cosa abierta y podría haber gente interesada en participar, las acciones cost, me imagino que sabéis son herramientas de financiación de la Unión Europea principalmente para establecer redes de investigadores, para networking, ¿de acuerdo? Entonces ha empezado una red hace poco, bueno, que está comandada por una universidad tecnológica de Zurich en Suiza y yo soy comité de gestión de España. En las redes cost hay dos, por cada país que participa, hay dos personas en el comité de gestión, pues yo soy una de ellas, el otro es un catedrático de matemática financiera de la Universidad de La Coruña y bueno, pues hay un presupuesto bastante sustancial para, bueno, pues están abiertas realmente, o sea, aunque no haya la gente formado parte de la propuesta ni forme parte del comité de gestión, la gente puede disfrutar de ese dinero porque es una red abierta que lo que se busca es que se atraer gente, ¿de acuerdo? En torno a un interés común. ¿Qué actividades se financia? En celebración de conferencias, seminarios, escuelas de verano, estancias de investigación o colaboraciones con gente de otros países. Y los working groups son transparencia en fintech, modelos de caja negra frente a modelos transparentes en la industria financiera que es en el área en la que estoy trabajando, o sea, en la que me he adherido yo el trabajo por el tema también de la tesis de Miller y donde Miller, por ejemplo, pues ha optado a una, ha solicitado una estancia breve y transparencia en los productos de, en el rendimiento de los productos de inversión, ¿no? Para los clientes, que la gente no venda la moto de que mi producto funciona bien, sino el pedir una mayor transparencia de por qué has dicho que funciona bien y cuánto de creíble es eso de que funciona bien, sabiendo que evidentemente las circunstancias cambian, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, decir que está abierta, que podéis buscar la cost que se llama fin ahí, ¿vale? Y que si alguien está interesado puede aplicar a ella, me puede preguntar o lo que sea. Y con esto he acabado.